Buenas tardes ya a todos y gracias por estar aquí estamos en el cuarto meetup de talento hoy ya 13 de abril y vamos a tenemos la verdad un programa interesantísimo con Olga Genillo de la Fundación Medina que nos contará bueno, nos vamos a contar muchísimas cosas y a continuación Vicente Salinas que es también fundador de Plas Vitech y Marian Riburejo que lleva todo el tema de Review Pharmaceutical Consultants y ahora presentamos ya la Fundación Medina con la doctora Olga Genillo Fundación Medina es una organización de investigación privada sin ánimo de lucro centra en la investigación de nuevos productos naturales microbianos bioactivos que además aprovecha la experiencia heredada en el descubrimiento de fármacos de Mercia Pandón, España con un extenso historial en el descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas con sus nuevos mecanismos of action entonces el grupo de investigación tiene amplia experiencia en microbiología industrial exploración de diversidad microbiana fermentación mineralizada de alto rendimiento y producción de escala química de aislamiento de ilusión estructural perfilada de explicación o sea, tiene muchísimas cosas y las tecnologías de cribado de alta densidad son espectaculares las actividades de descubrimiento de nuevos fármacos de Medina combinan la diversidad de su colección microbiana que tiene 190.000 cepas habéis oído bien 190.000 cepas y librerías de productos naturales que tienen 200.000 extractos con una plataforma de ensayos de high-through screening incluidos sistemas de bioimagen y bueno, realmente es una oportunidad espectacular Medina complementa además estas actividades con sus plataformas de seguridad preclínica y bioanálisis de PQP de nuevos fármacos o sea, de fármacos cinéticas y fármacos dinámicas y bueno, Olga de Mal tenemos la suerte de contar con Olga que es la directora científica y la jefe del área de microbiología de la Fundación Medina ella tiene muchísima experiencia tiene más de 25 años en el descubrimiento de nuevas formas y de nuevas moléculas pequeñas derivadas de productos naturales microbianos tanto en el ámbito académico hasta trabajando en el Hospital Ramón de Caján en España en la Harvard Medical School en Boston en el sector farmacéutico en el MSD como líder del proyecto o del grupo de Bacterial Discovery tiene un doctorado en química bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid y una solida formación en microbiología industrial con experiencia en biología molecular bacteriana y taxonomía bacteriana fisiología microbiana y producción de metabolitos secundarios Olga, es un placer tenerte aquí deciros también que tiene más de 180 publicaciones y capítulos de libros y es inventora de 18 patentes o sea que imaginaros qué mentora y qué persona para ayudaros así que muchísimas gracias Olga puedes compartir si quieres tu ordenador y vas presentando muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros estoy compartiendo ya ¿lo estáis viendo? y lo vemos perfectamente perfecto muchísimas gracias por la introducción es que estaba sin el micrófono pues nada encantada de estar aquí con vosotros y también compartiendo lo que estamos haciendo en Fundación Medina la primera diapositiva más que nada has hecho una perfecta introducción de todas las líneas donde estamos trabajando y sobre todo descartar que bueno no somos unas empresas somos una fundación privada en ese sentido dedicada al descubrimiento de fármacos y en ese sentido nuestra área de experiencia específica está centrada en la explotación de recursos naturales microbianos entonces eso es digamos el área de especialización y eso incluye todo tipo de especialidades donde pueden estar interviniendo no solamente niveles de formación sino también ámbitos ámbitos del campo de la investigación no solamente a la parte de microbiología la farmacia la química entonces el equipo es multidisciplinar en ese sentido las líneas de trabajo donde estamos desarrollando nuestras líneas de investigación pues nos centramos como en nuestro último fin es el estar identificando nuevos fármacos a partir de metabolitos microbianos pues evidentemente hay una gran parte de nuestra actividad que se está desarrollando en la producción de nuevos compuestos a partir de estas cepas microbianas tanto que sean bacterias sean hongos y intentar entender cómo se están sintetizando todo ello lo estamos manipulando y preparando a nivel de librerías que estaba mencionando Lourdes al principio para ser utilizadas en nuestros programas de cribado de alta densidad en distintas áreas terapéuticas y evidentemente luego necesitamos estar trabajando a nivel de la química de esas moléculas para estar caracterizándolas purificándolas y estar valorando la posible aplicación para su desarrollo en etapas preclínicas en ese sentido cuando estamos hablando del personal de la fundación pues somos una entidad pequeña somos del orden de 50 personas trabajando en el centro y la formación académica de nuestro personal pues tenemos desde personas con formación profesional que están trabajando a nivel de técnico de laboratorio a nivel de los investigadores tenemos tanto personal con formación de licenciado de grado o universitario de máster y luego toda la coordinación de los grupos está llevada a cabo por personal con un doctorado en distintas disciplinas disciplinas que abarcan como decía antes desde lo que es la microbiología la biología molecular la bioquímica cabe también toda formación en biotecnología en química química orgánica química de productos naturales farmacología y como no y por hoy estamos trabajando muchísimo desde la perspectiva de las ómicas por lo tanto la bioinformática es otra también otra de las áreas en las que estamos incorporando personal habilidades para empezar a un poco a quizás repetir lo que Aurora ha estado mencionando evidentemente el inglés nosotros trabajamos no solamente internamente sino a través de todas las colaboraciones que tenemos en inglés y una de las cualidades esenciales para un trabajo como el nuestro es el trabajo en equipo es decir todos los logros se consiguen gracias al trabajo en conjunto de un equipo de investigación cada uno con sus propias responsabilidades un equipo altamente motivado y orientado al cliente el cliente no solamente el externo sino el cliente también es el colaborador que está trabajando en tu equipo en tu grupo en tu departamento a nivel de todo el centro entonces un poco para que veáis como no consigo que pase mi presentación esto sí que es lo tremendo ahora ahora sí pues un poco para que sepáis quiénes somos y de dónde surge la fundación su historia procede de la industria farmacéutica somos un centro de referencia en investigación de productos naturales pero se establece ya hace más de 14 años a partir del antiguo centro de la investigación de la farmacéutica MSD en España tenía un centro que estaba operando durante más de 50 años y en 2008 hubo la oportunidad de establecer esta fundación privada en alianza con la Junta de Andalucía de la Universidad de Granada para seguir trabajando en el descubrimiento de nuevos fármacos a partir de la donación de todos activos que estaban en ese centro entonces como mencionaba Lourdes disponemos de una de las más grandes colecciones a nivel mundial de microorganismos cerca de 190.000 cepas de bacterias y hongos que en el fondo son las factorías para la producción de los metabolitos que nosotros luego queremos estar ensayando y buscar aplicaciones en distintas áreas terapéuticas pero también en otras disciplinas y en otros campos como puede ser la agricultura la cosmética y luego la aplicación de los microorganismos en distintas aplicaciones biotecnológicas en este sentido no solamente somos un centro de cribado de alta capacidad a nivel interno sino que estamos coordinados como ahí veis en el mapa con toda una red de centros una infraestructura europea de centros de cribados y de química médica que lo que quieren es estar potenciando tanto para los centros académicos como para la industria el poder estar canalizando todo el tipo de innovación a nivel de nuevas guiadas posibles ensayos y que tengan posibilidad de desarrollar programas de cribado para estar identificando nuevas moléculas que se puedan desarrollar a etapas preclínicas entonces estamos de esta manera consorciados y trabajando en red y luego nuestro modus operandi pues estamos no solamente trabajando a nivel global con colaboraciones con grupos académicos y desarrollando distintas líneas de investigación sino que al mismo tiempo casi el 50% de nuestra actividad se dedica a estar trabajando con la industria sobre todo en el sector pharma en la agroalimentación la cosmética en todo lo que son áreas relacionadas con biotecnología bifobiana que nos permiten estar pues valorizando dando valor a los activos que tenemos en el centro y pudiendo llevar al mercado al cliente al paciente productos que sean originarios de nuestras cepas entonces como veis uno de los assets más importantes dentro de nuestro centro son las librerías de productos naturales por un lado las colecciones de cultivos y por otro lado lo que estamos utilizando en las plataformas de cribado y a partir de ahí es estar utilizando todo el conocimiento en microbiología en química en poder estar induciendo la producción de nuevas moléculas que al final las vamos a estar recogiendo en librerías listas para ser utilizadas no solamente en nuestro laboratorio sino también con nuestros colaboradores a nivel internacional por lo tanto en este tipo de actividades entran una cantidad de formaciones diferentes que nos van a permitir estar no solamente cultivando esos microorganismos sino al mismo tiempo estar caracterizando a nivel analítico los componentes y poder estar prediciendo potencialmente cuáles pueden ser las moléculas de interés a partir de estas colecciones todo ello a nivel de la estructura del centro se traduce también en una serie de plataformas tecnológicas y de capacidades que están trabajando de manera coordinada todos los proyectos están interviniendo todos los departamentos son longitudinales en los que no solamente interviene el departamento de cribado donde vamos a empezar a poder estar optimizando un ensayo llevándolo a modelos de alta capacidad y al fin y al cabo luego después estar identificando el mecanismo de acción de una molécula cuando ya la hemos identificado todo ello está coordinado con el trabajo de la química no solamente la generación inicial de esas librerías por lo tanto todo el conocimiento en química es necesario para quienes están trabajando en ese departamento sino luego una vez que ya tenemos una muestra que se activa capacidades para poder estar fraccionando elucidando la estructura de esos compuestos y al final tener un candidato a partir del cual vamos a estar ya desarrollando una posible molécula una aplicación en cualquier otro de los campos desde la parte de la microbiología como estamos trabajando con microorganismos pues vamos a necesitar ser capaces no solamente de generar diversidad a nivel de seguir ampliando nuestras colecciones sino también generar el material con el cual estamos produciendo los extractos pero luego cuando tenemos una molécula que es de interés poder estar escalando para producir suficiente cantidad para asegurarlo en ensayos posteriores en ensayos animales y posteriormente la validación en etapas posteriores de desarrollo y todo ello está sustentado pues una plataforma de analítica que está ayudando en toda la caracterización de las moléculas a lo largo de todo el proceso y al mismo tiempo en establecer una plataforma de identificación de biomarcadores metabolómicos que podemos usar tanto con microorganismos como con células provenientes de pacientes y finalmente pues valorizar todas las moléculas que estamos identificando a nivel de lo que es toda la parte de seguridad de toxicología de farmacocinéticas de los compuestos dentro de los distintos modelos animales con los que estamos trabajando el poder estar teniendo ya un candidato que podamos estar proponiendo para su posible desarrollo por lo tanto como veis dentro de todas estas actividades que se están desarrollando en el centro tienen cabida todo tipo de formaciones relacionadas con la biología con la microbiología y la química y la farmacología a la larga es tanto estar trabajando de manera conjunta en equipos multidisciplinares y nuestros programas pues estamos dedicados mayoritariamente internamente centrados en enfermedades infecciosas en enfermedades tropicales sobre todo en colaboración con grupos no solamente españoles sino a nivel internacional así como en la identificación de nuevos tratamientos para el cáncer como para el sistema nervioso central con otros colaboradores a nivel de empresas también estamos llevando a cabo campañas de cribado sobre otras dianas por lo tanto como veis la utilización de nuestras plataformas tiene en cabida distintas líneas de investigación pero las formaciones justamente en este caso pueden estar aplicadas en el desarrollo de programas de investigación en todas estas direcciones y solamente como tres ejemplos un poco para que veáis las actividades que se están llevando a cabo dentro de lo que son los tres departamentos principales pues todo lo que está relacionado con la microbiología pues de manera activa se están llevando a cabo procesos de aislamiento y caracterización de cepas en el mantenimiento de las colecciones tanto de hongos como bacterias por lo tanto la formación en bacteriología y en micología son importantes en todos los niveles de formación académica el tener conocimiento de fermentaciones no solo en pequeños formatos sino a la hora de estar utilizando bioreactores somos capaces de estar escalando hasta tamaños intermedios que nos permiten estar generando suficiente material para trabajar posteriormente con las moléculas y luego la parte más de biología molecular biología de sistemas o incluso bioinformática a la hora de estar caracterizando todo lo que es la biosíntesis de los metabolitos secuenciar todos los genomas toda la parte de la transcriptómica las rutas de biosíntesis y la bioingeniería para estar generando nuevas cepas que produzcan mejores títulos de los compuestos que estamos interesados en desarrollar entonces esto digamos sería una área en la que estamos trabajando de manera de manera continua y coordinada con lo que se está llevando a cabo en el departamento de cribado y validación de dianas donde todo lo que es la plataforma de cribado de alta capacidad pues se llevan a cabo todo tipo de ensayos fenotípicos ensayos de interacción modo de acción con modelos celulares no solamente 2D sino también con esferoides en los cuales estamos creando modelos que puedan producir mejor el efecto del compuesto sobre los modelos y los órganos a posteriori igualmente todo lo que son imagen análisis de imagen a nivel celular que nos permitan realmente inferir el modo de acción de las moléculas como mencionaba antes también hay un gran apartado en la caracterización de la seguridad preclínica y la toxicidad entonces ahí intervienen tanto biólogos como químicos a la hora de estar analizando las características de los compuestos sobre los distintos modelos que utilizamos así como en los modelos en vivo a nivel de farmacocinética y de bioanálisis entonces todo el centro todo el departamento está muy muy enfocado también en todos los equipos de automatización en análisis de imágenes en el manejo de toda esta información en bases de datos y poder estar extrayendo y aplicando luego otras herramientas de inteligencia artificial para estar deduciendo comportamientos y actividades a partir de nuestras librerías y luego finalmente también toda la aplicación de la espectrometría de mazas en la determinación de biomarcadores metabolómicos y finalmente ya en la parte más de química especificadamente de química de productos naturales pues tienen que haber químicos analíticos químicos orgánicos con distintos tipos de formación en la que van a estar interviniendo pues no solamente la generación de extractos a partir de la gestión de todas esas librerías y la trazabilidad de toda esa información en la base de datos que está conectando todos y cada uno de los elementos con los cuales estamos trabajando toda la parte metabolómica en este caso aplicado a los productos naturales es muy importante el poder estar caracterizando todas nuestras muestras que son súper complejas para después poder estar llevando a cabo ese fraccionamiento y purificación de las moléculas para tener una entidad química al final que estemos proponiendo para su desarrollo y de ahí el estar utilizando herramientas analíticas como la espectrometría de masas o la resonancia magnética nuclear que estamos utilizando para la liquidación estructural de todas estas moléculas entonces en este sentido pues un poco es el resumen digamos las distintas disciplinas que llevamos a cabo en el centro y en este caso pues todo ello está realmente relacionado en el caso de distintos miembros pertenecientes a los distintos equipos con las distintas de formación y las posibilidades de estar ampliando sobre todo el conocimiento en cada una de las disciplinas en las que estamos trabajando entonces no sé si tenéis alguna pregunta en este sentido de cara a las actividades que desarrollamos y como estamos incorporando sobre todo personal en prácticas para TFM normalmente aparte de los 50 que somos tenemos una población flotante todos los años de estudiantes que están realizando sus prácticas con nosotros y al mismo tiempo llevando a cabo su TFM lo que les permite llevar a cabo todo un proyecto un pequeño proyecto de investigación que en muchos casos también termina siendo una publicación en una revista de relevancia pero les permite sobre todo acceder a unas instalaciones que normalmente no se encuentran en otros centros más parecido a lo que puede estar encontrándose en un centro de investigación en la industria Estupendo Olga muchísimas gracias porque efectivamente es una oportunidad que vamos súper interesante de formativa para la carrera profesional hacer la TFM y efectivamente luego hay muchos casos de publicaciones de alto impacto o sea y hay cosas realmente proyectos muy buenos y luego pues muchas veces habéis acogido también a estudiantes con lo cual yo creo que es una posibilidad profesional para vosotros estupendísima tanto TFG TFM Master Formación Profesional realmente le dais cabida a muchísimas personas con la posibilidad de desarrollar ahí su carrera profesional pues no veo no veo no sé si vosotros veis alguno yo no veo más preguntas si no queréis preguntar directamente que también podéis preguntar pasamos con la siguiente que ya muchísimas gracias Olga y seguimos con la presentación de Plasvitech con el doctor Vicente Salina y con Fran Guillén Plasvitech es una empresa que estuvo en ACESGEL este pasado edición en la segunda edición con muchísimo éxito fue ganadora de los proyectos es una empresa biotecnológica que desarrolla tratamientos terapéuticos eficaces y seguros contra el cáncer y bueno tiene ese propósito de devolver la esperanza a pacientes que no tienen otra opción lleva más de siete años que no tienen el cáncer y está especialmente su relación con la inflamación y realmente están avanzando mucho ahora acaban de ser finalistas para más Challenge para la aceleradora de Boston y también nos vamos ahora en mayo el 8 de mayo creo que estamos ya allí en Boston trabajando activamente con inversores y tal creo que estoy compartiendo pantalla con Vicente con Fran te tengo que compartir un momentito que voy a compartir Fran ah perdóname que la tengo que compartir perdona que estoy un poco gracias gracias comparto pantalla claro si la tengo aquí gracias Fran que está en todo bueno pues Fran efectivamente está en todo o sea es ingeniero informático cuenta más de 15 años de experiencia lanzando desarrollando proyectos de economía digital y economía real lo veis veis la pantalla comentaba de Fran que además Fran ha publicado su primer libro llamado Paso de Gigante que es una fábula sobre emprendimiento que ha creado una gran explicación publicada por Anaya que os animo a todos porque muchos estáis haciendo un máster de bioemprendimiento bioenterprise y realmente pues hay un paso ahí interesante también de emprender no solo investigar y hacer tu doctorado y todas estas cosas que también está muy bien pero emprender hace mucha falta en España que se emprendan y empresas como la vuestra también Fran ganó el mayor hackathon de la historia llamado US vs Virus estaba ahí celebrando su cumpleaños lo digo porque yo estaba también en ese hackathon y fue organizado por la Comisión Europea ganador de la competición esta de startup del World Business Angel Forum de Estambul y es un emprendedor en serie que ha fundado muchas empresas y os puede ayudar y motivar a muchos de vosotros Fran además director de Impulsames un programa acelerador de empresas de España y es autor del podcast acelerando empresas es asesor inventor e inversor en varias startups como Plasbitech y coge esa parte de inversor técnico que está muy bien de ingeniero y como buen equipo de Plasbitech pues tiene esta parte ingenieril pero tiene también la parte del doctor del doctor en medicina y médico PhD MD que es como un maravilloso combinado esto para medicina translacional para todo que tenemos aquí con Vicente Vicente Salinas que también está con nosotros de Plasbitech él ha sido patólogo en el servicio andaluz de salud especialista en cáncer y en máster en oncología molecular por el centro nacional de investigaciones oncológicas y la escuela europea de oncología miembro de la sociedad española de anatomía patológica y la asociación española y sociedad europea de genética humana o sea que realmente es un equipo muy interesante y también tenemos la suerte que está en Andalucía así que sin más os dejo que comentéis un poco lo que queráis contar y lo que podáis porque además lo que me gusta a mí también de Fran y Vicente es que están muy motivados por las nuevas promesas y por todo este talento y ayudando a desarrollar estas carreras profesionales así que ya me callo y muchísimas gracias muchísimas gracias Lourdes también es un placer compartir primero daros la anabuela al equipo por organizar estas iniciativas que nos permiten compartir y enriquecernos con las experiencias de otras personas fundamentalmente si son compañeros jóvenes que se empiezan a abrir camino en este mundo fascinante de la biotecnología y de la biomedicina efectivamente yo soy médico y como médico pues tenemos el triple vértice de asistencial de centrarnos siempre en el paciente no olvidarnos que en biomedicina nuestro objetivo final es ayudar a las personas en segundo lugar el de la formación nosotros recibimos una formación que nos muestra que viene de personas que la han desarrollado antes que nosotros a lo largo de los años y que nosotros tenemos la obligación de ampliar mediante investigación y de transferir mediante formación no es una posesión nuestra sino es algo que recibimos que tenemos que mejorar en la medida de lo posible y transferir a las nuevas generaciones procedemos efectivamente del SAS que es otra del Servicio Andaluz de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía que es otra de las grandes maravillas que creo que tenemos aquí en nuestro entorno tenemos uno de los mejores al menos bajo mi punto de vista uno de los mejores y más potentes sistemas de salud del mundo lleno de oportunidades de aprendizaje y de oportunidades para desarrollar y como factoría de ideas como muy bien has comentado estamos posicionados en cáncer intentamos estar en la frontera la frontera en el cáncer hoy día se basa mucho en la variabilidad es decir el cáncer es una enfermedad en la que todavía existe por desgracia mucha oportunidad de mejora porque es una enfermedad muy prevalente que va a ser cada vez más prevalente y que lógicamente todavía hasta el 50% de los pacientes no logramos encontrar unas estrategias adecuadas para controlar la enfermedad con lo cual existe una gran oportunidad de mejora y esta oportunidad de mejora viene de la mano de tres pilares bajo el punto de vista que son digamos los tres pilares que trabajamos en Plusvitel el primero es el del tratamiento nosotros en concreto como ha comentado como se muestra en la diapositiva trabajamos en buscar tratamientos de fármacos reposicionados es decir fármacos que ya existen existen bibliotecas que son públicas con doscientos trescientos millones de productos que están por explotar por explorar nosotros exploramos estos productos ya tenemos algunos candidatos muy buenos por lo tanto la primera parte es la del tratamiento la segunda parte es la del diagnóstico es decir cada paciente es diferente cada cáncer es diferente y el cáncer va cambiando en el tiempo con lo cual tenemos que saber captar esta variabilidad esta peculiaridad en cada caso para poder ajustar en cada caso y en cada momento el mejor tratamiento y para esto como muy bien se ha comentado anteriormente es muy necesario utilizar herramientas computacionales que nos permitan gestionar toda esta información yo creo que estamos como mensaje para las nuevas generaciones estamos en un momento fascinante yo ya tengo una edad he vivido varios momentos fascinantes en la historia de la medicina pero creo que ahora estamos en un momento realmente de cambio un momento trascendente en el que tenemos accesible una ingente cantidad de información que se ha ido generando durante estos años tenemos tecnologías como ha comentado el anterior ponente tecnologías de High throughput que nos permiten generar una gran cantidad de datos de valor para cada paciente para cada caso para cada enfermedad y tenemos las herramientas computacionales también se ha mencionado la inteligencia artificial las herramientas computacionales que nos permiten coger toda esta información y todos estos datos que podemos generar a tiempo real de los pacientes y gestionarlos de forma que sean inteligibles que sean fáciles de gestionar para la mente humana por lo tanto yo creo que estamos en un momento en un momento clave y centrándonos en el tema que nos ocupa hoy de la captación del talento o qué es lo que valoramos en Plusvitec respecto a las personas que se incorporan a nuestros proyectos me gustaría ilustrarlo con un ejemplo que ocurrió ayer hace unos meses un amigo nuestro que gestiona una asociación de pacientes con enfermedades raras nos pidió ayuda para un stop técnico que tenían no es nuestro área porque es el área de las neurociencias pero por supuesto se la ofrecimos todo este proceso terminó ayer en una maravillosa reunión que tuvimos por la mañana en la que participaron este compañero que gestiona esta asociación de enfermedades poco frecuentes otro presidente de otra asociación de enfermedades poco frecuente tres o cuatro investigadores de máximo nivel de nuestro entorno y yo como que soy médico patólogo al final fue muy bonito porque cada uno abordó el problema técnico desde su punto de vista y al final de la reunión de varias horas de reunión nos fuimos a tomar una cervecita para dar por concluida la reunión y esto ejemplifica muy bien cuáles son los valores que yo creo que tenemos que no perder en nuestro campo de la biomedicina en primer lugar el primer valor es la humildad es decir si tenemos un problema tenemos que ser humildes para pedir ayuda porque lo más probable es que cuando pidamos ayuda se nos conceda se nos dé esa ayuda en segundo lugar es la generosidad es decir si nos piden ayuda tenemos la obligación o tenemos la obligación de dar esta ayuda porque probablemente recibiremos mucho más de lo que estamos dando en tercer lugar el tercer valor es el ambiente al final las buenas ideas no salen en esa mesa de debate de brainstorming bueno lo más importante tenemos un ambiente magnífico en el que compartir todas estas ideas vivimos en un sitio maravilloso es algo que puede servir también para atraer talento pero lo más importante bajo mi punto de vista que es lo que sentí yo en esa reunión es la ilusión es decir nos pasamos la mayor parte del tiempo enfrascados en temas administrativos en temas burocráticos en gestión de informes y lo pero lo sentí por tanto y por resumen humildad generosidad equipos multidisciplinares y por supuesto mantener ilusión bueno yo comentar brevemente Lourdes si no las interrupciones nos permiten bueno mensajes de ilusión para los que nos escuchan yo tengo que decir que no soy un científico no soy médico no soy biólogo ni nada parecido y fijaos donde ando fijaos donde estoy estoy dirigiendo esta empresa que bueno tiene una misión extraordinaria como ha dicho Lourdes que bueno mucha ilusión Vicente Carmen en fin y bueno simplemente por deciros un poquito más yo he estado en muchos sectores estoy en muchos sectores como ha dicho de varias empresas y sinceramente esta es la que más me ha motivado y esto es algo que bueno de hecho ni siquiera soy filmador pero llegué por casualidad hace unos 5 años y me pareció tan ilusionante poderme involucrar en algún proyecto como este que realmente os animo a que lo intentéis os animo a que o lo montéis por vuestra cuenta como digo en mi libro en Paso de Gigante o que os unáis a alguna misión de esta independientemente de que si veis muy claro o no de que os vayáis a dedicar a esto o que os vayáis a dedicar a otra cosa o que os vayáis a estudiar posiciones y tal yo era funcionario fijaos y realmente al final cuando encuentras algo como por ejemplo este proyecto que de verdad te encaja creo que puede ser realmente algo muy interesante así que bueno probadlo y aquí si queréis podemos hablar cuando queráis para poder hacer algo junto también gracias pues muchísimas gracias ahora tenemos la suerte de tener la presentación de Revio Pharmaceutical Consultants con María Rivierejo Revio es una consultora de asuntos regulatorios ella es mentora de ACSL y nos ha ayudado muchísimo a las empresas que han estado yo si quieres María en tu comparte así además para yo temas de problemas que haya estoy más tranquila o sea que me viene muy bien que compartas tú la diapo y sobre todo comentaros que Revio fue creada para apoyar a las compañías biofarmacéuticas y instituciones públicas que trabajan en medicamentos de terapia avanzada lo que se llaman los ATMPs y biológicos para uso humano a través de todas las fases de desarrollo desde la no clínica la comercialización o sea que lo abarca todo para cumplir por todos los requisitos regulatorios yo contaros también que 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 Mariam que es la que nos va a presentar ella me dijo la posibilidad de coger alumnos y dije madre mía a trabajar con Revio podría ser una oportunidad para ellos formativa interesantísima de hecho yo muchas veces incluso le digo que miren en YouTube la presentación que nos hiciste Mariam porque es súper instructiva para ellos entonces Mariam trabajó en la agencia inglesa del medicamento en el Reino Unido como evaluadora farmacéutica de expedientes de registro tiene más de 20 años de experiencia profesional en toda Europa principalmente en asuntos regulatorios en gestión del ciclo de vida de medicamentos de uso humano en diferentes compañías biofarmacéuticas y modelos de negocio fue responsable de asuntos regulatorios de Tygenix actualmente Takeda donde entre otros entre otros fue responsable de AT&P que participó con la aprobación de la autorización europea de la comercialización de la LofiCell una cosa que me parece súper interesante porque el LofiCell se creó aquí con Mario Delgado en el López Neira Instituto de Parasiteología y Biomedicina López Neira empezó a desarrollar el LofiCell que después lo compró en principio fue Cristina Galmendia con su grupo y luego lo compró Tygenix y luego lo compró Taqueda y desde y realmente pues ha sido el primer producto que se ha llegado a la aprobación con éxito de la autorización europea de comercialización de la LofiCell ella desde abril del 2019 se estableció como consultora y ha colaborado con empresas biofarmacéuticas instituciones públicas en el ámbito sobre todo de AdSan Therapies Medicinal Products y es profesora en distintos másteres de industrias farmacéuticas así que María es un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por compartir tu experiencia y las oportunidades formativas en radio gracias María muchas gracias Lourdes por la presentación y por invitarme a esta sesión también gracias por intentar resolver estos inconvenientes que bueno que estas cosas pasan y mira esto es una prueba de que la vida y en el trabajo a veces ocurren cosas y hay que salir adelante hay que saltar el paso y bueno yo os animo que cuando esto se ocurra pues siempre seguir adelante bueno voy a presentar mi compañía que es Review Pharmaceutical Consultants somos una empresa pequeñita y bueno si quieres perdona María está ahora mismo como presentación en PowerPoint si la quieres poner como slide completa si vale a ver así 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 en el slideshow exacto yo creo que es una empresa muy chiquitita y actualmente estamos buscando personas que se incorporen con nosotros en esta nueva aventura así que os animo a participar nuestra función es ayudar a las compañías biofarmacéuticas que se dediquen a medicamentos de terapias avanzadas como son los medicamentos de terapia génica celular y de ingeniería tisular tanto desde el inicio del desarrollo de estos medicamentos hasta una vez que se autoricen y después de ser autorizados trabajamos desde el punto de vista de la parte de fabricación de los medicamentos la parte en ensayos en animales y la parte de ensayos ensayos clínicos en humanos que son necesarios para poder obtener esta autorización de comercialización y bueno pues nosotros para un poco para que entendáis qué son los asuntos regulatorios porque es algo muy conocido de hecho yo cuando empecé en este mundo la persona que me animó a hacerlo le dije bueno pero yo no sé nada de esto explíqueme usted qué es entonces contaros que cualquier medicamento para poder ser comercializado necesita de una autorización que conceden las autoridades sanitarias para poder obtener esta autorización se necesita un dosier de registro que es la compilación de una serie de documentación tanto de la parte de fabricación como los estudios animales y los estudios en humanos que tiene que realizarse de acuerdo a una reglamentación y una regulación a nivel europeo si queremos comercializar en Europa o a nivel de Estados Unidos si es la FDA en Canadá o en aquella región donde uno quiera comercializar entonces nosotros ayudamos a las compañías a que puedan preparar estos dosieres de registro y lo hagan y los estudios que están reflejados en estos dosieres se hagan de acuerdo a la legislación trabajamos desde el inicio del desarrollo de medicamento incluso hasta una vez autorizado porque una vez que un medicamento está autorizado también si uno quiere seguir desarrollándolo seguir investigando con él o hacer cambios de fabricación también hay que tener interacciones con las autoridades regulatorias como compañía que somos pues tenemos nuestra misión nuestra visión y nuestros valores nuestra misión siempre es el paciente es poder desarrollar medicamentos que traten enfermedades en beneficio de los pacientes eso que no se nos olvide siempre es el objetivo principal tanto de nuestra compañía como de todas las compañías biofarmacéuticas que trabajan con nosotros y nuestra visión es acompañar a estas compañías a conseguir el objetivo nuestros principales valores son la integridad la calidad por supuesto el compromiso es muy importante la flexibilidad ahora hablemos luego después un poquito de la flexibilidad y por supuesto la pasión en lo que uno cree ¿estáis viendo las slides? ¿están pasando bien? por si Lourdes ¿se ven? yo no no las estoy viendo no sé si las estáis viendo vale disculpad porque es que al ponerlo en modo presentación no sé por qué a veces no se ven esas son las slides que hemos estado que he estado viendo de nuestros valores paso a los siguientes servicios trabajamos como he comentado en medicamentos que se llaman Advanced Therapy Medicinal Products que son medicamentos de terapia avanzada terapia génica celular y ingeniería tisular pues muchos de ellos involucran vectores virales como los adenovirus plásmidos lentivirus muchos tipos de terapias celulares mesenquimales cóndor umbilical células cardíacas y estamos enfocados en las regiones geográficas de Europa Estados Unidos y Canadá principalmente esto es un poquito un esquema para que veáis de los pasos que involucra el registro de un medicamento no solamente es preparar este dosier de registro que he comentado sino pues hay una serie de interacciones que se tienen con las autoridades regulatorias para poder conseguir ir desarrollando el medicamento desde los primeros estadios de desarrollo en el que se descubre el medicamento pues hay que tener interacciones con las agencias para poder avanzar ejemplos de ello son pues consejos científicos que se solicitan para confirmar que las cosas se están haciendo bien que los desarrollos y los diseños de los estudios clínicos o preclínicos en animales son adecuados que estoy fabricando adecuadamente que tengo mis controles en proceso que son relevantes que tengo unas especificaciones de producto que son las que involucran los parámetros críticos del medicamento para poder fabricarlo hay una serie de preguntas que no siempre se sabe al inicio del desarrollo puesto que son medicamentos novedosos y que se tienen que consultar con las autoridades regulatorias aquí un poquito es un esquema de las distintas fases de desarrollo desde el inicio pasando por luego las fases clínicas la fase 1 fase 2 fase 3 y luego lo que es ya la fase de autorización del medicamento nosotros que la persona que se incorpore con nosotros pues trabajaría principalmente en preparar esta documentación primero aprender lo que es la legislación porque no es algo que no hay cursos específicos digamos hay ciertos másteres que bueno dan pinceladas pero no no son específicos de este de este campo por lo cual la persona que hemos incorporado varias personas en varias ocasiones y lo principal es aprender realmente lo que es la regulación y ayudarnos pues a preparar estos dosieres y a tener interacciones con las autoridades regulatorias preparar regulatorios roadmaps que sería pues un poquito ayudar a las empresas a ver los distintos pasos que tienen que seguir para poder conseguir esta autorización de comercialización y ayudarnos pues en otros programas regulatorios como por ejemplo programas expeditivos que llamamos en Europa está el programa prime que ayuda un poquito a las empresas a tener contactos más directos con las autoridades regulatorias entre otras cosas también pues otro tipo de actividades como obtener la clasificación de ETMP Advanced Therapy Medicinal Product en la Agencia Europea de Medicamento y bueno que que estamos buscando en nuestros candidatos pues bueno muchos lo han dicho ya mis compañeros principalmente personas que han estudiado algún tipo de licenciatura en mi época ahora se llama de otra manera pero perdonadme pero yo me pierdo un poco grado tal entonces bueno lo que serían estudios en biología farmacia bioquímica o cualquier otro de ciencias de la salud sería deseable tener ya algún máster en salud pública o en compañías biofarmacéuticas no es fundamental pero bueno sí nos gusta que se haya progresado un poquito después de haber estudiado la universidad lo que es el grado y como siempre el inglés fundamental ya lo han dicho también mis compañeros porque toda la documentación que preparamos está escrita en inglés absolutamente todo y se presenta a las autoridades en inglés con lo cual el escrito fundamental y el hablado también para el contacto con los clientes puesto que tenemos clientes no solo en España sino también dentro de los países de la Unión Europea y en Estados Unidos entonces es fundamental y como otras cualidades pues principalmente que sea una persona responsable que tenga mucha iniciativa y que sepa priorizar los proyectos porque es verdad que tenemos muchos clientes y a veces pues bueno viene un cliente otro cliente entonces hay que saber cuál es la prioridad en cada momento y por supuesto la flexibilidad ya lo he comentado antes porque nosotros trabajamos con muchos tipos diferentes de medicamentos en muchos estadios del desarrollo del medicamento entonces hay que saber cambiar pues si ahora estoy trabajando para un dossier de registrar mañana a lo mejor me tengo que poner con un con la serduritud de un ensayo clínico en humanos mañana tengo que trabajar con Estados Unidos para presentar un proyecto de fabricación un DMF que bueno en Drug Master Park que se llama aquí hablamos mucho por siglas o sea que todo eso también lo aprenderéis y bueno os animo a participar y a a entender este mundo que es muy bonito pues porque se ven todas las áreas de desarrollo de los medicamentos muchos tipos distintos de medicamentos muchas enfermedades incluso enfermedades raras que también se han comentado en la sesión para pacientes que que tienen muchas necesidades en Europa y bueno pues muchísimas gracias gracias por por atender os dejo aquí había preparado un poquito mi currículo que ya ha comentado Lourdes y mi y el correo que que tenemos para por si queréis escribirnos o y empezar a entrar con conversaciones muchas gracias marian pues muchísimas gracias bueno yo comentar estuvimos hace poco en una visita en la EMA en la en Amsterdam y preguntando cosas sobre las empresas de Acescale y ayudando y tal y bueno marian nos ayudó muchísimo o sea tiene una experiencia y un conocimiento y ya estamos en todos los grupos de trabajo de la EMA gracias también a marian o sea que que realmente ha hecho un trabajo increíble de concienciación el tema regulatorio es fundamental y hay que tomarlo como un partner para el éxito un camino para el éxito no como una barrera entonces lo que aprendáis de regulatoria os va a ayudar muchísimo en vuestra carrera profesional el canal de youtube que para buscar el del PTS granada ya avisaremos y también a los inscritos oficiales en el en la jornada os lo pasaremos me gustaría hacer un pequeño comentario muy breve sobre lo que ha comentado marian o sea yo creo que es muy importante que pongamos en valor los hitos los ejemplos de éxito y habéis pasado muy de puntillas sobre el éxito en el que consistió esta aprobación yo creo que por primera vez en la historia de un producto basado en terapia con células madre me parece un hito histórico Madden y casi en Andalucía y que yo creo que es bueno que se pongan en valor y que se dé difusión a estos ejemplos de éxito porque con trabajo con esfuerzo y con gente experta se consiguen cosas éxitos de este tipo ¿no? Sí efectivamente o sea ahí además es que ya os digo que fue un trabajo desarrollado en gran parte por López Neira por Mario Delgado y su equipo y bueno ahí marian hizo un trabajo también espectacular ¿no? en todo el trámite regulatorio así que realmente es un éxito y que sí yo creo que tendríamos que ponerlo mucho más en la prensa y tal yo digo a mí me sorprende cómo no conseguimos hacer más ruido con esto pero bueno poco a poco iremos trabajando ¿vale? así que ya está bueno pues muchísimas gracias el canal de YouTube lo que perdonad que me estáis preguntando antes es el del el del PTS Granada y lo y lo explicaremos o sea os lo enviaremos también el link a los que habéis estáis registrados y si no pues en una semana o por ahí yo creo que estará subido ¿vale? a lo mejor incluso mañana lo que pasa es que queremos enseñárselo también a Abbott por su política interna para ver si si es ok que la parte de Abbott esté también así que ya está bueno que muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas disculpar por todos las complicaciones y la verdad es que ha sido una cosa bastante surrealista pero bueno ya está la vida es así así que nada muchísimas gracias a todos y un placer veros y muchísimas gracias por vuestro trabajo enhorabuena chao hasta luego gracias hasta luego chao Gracias por ver el video.